Gina Calderón destapa Tremendo Secreto de Carolina Cruz, la vio mal parada en fiesta. Gina Calderón le pegó tremenda boleteada a Carolina Cruz, ¿será verdad? Quédate con nosotros a descubrir el desenlace de esta historia. Gina Calderón es una reconocida creadora de contenido en redes sociales nacida en el Huila, se dio a conocer en el país gracias a su participación en el programa Realty, protagonistas de nuestra tele, hace algunos años. Luego de salir de este programa, aumentó su reconocimiento por las múltiples polémicas de las que ha hecho parte y sus controversiales opiniones sobre otros famosos del país. Ahora bien, ni corta ni perezosa, la joven creadora de contenido está generando de nuevo controversia con sus declaraciones, esta vez por una revelación explosiva respecto a una de las presentadoras más famosas y queridas de la televisión colombiana, se trata nada más y nada menos que de Carolina Cruz, quien al parecer fue atrapada por la huilense consumiendo ciertas sustancias. Calderón sin pelos en la lengua reveló que hace bastante tiempo, cuando apenas salía de, protagonistas de nuestra tele, se encontró en una fiesta a la conductora del programa matutino, día a día, Carolina Cruz, cuando al parecer era pareja de Lincoln Palomeque. Estado allí, la huilense habría visto a Cruz en una escena muy comprometedora y desagradable que según ella, la dejó impresionada. Todo empezó cuando los presentadores le preguntaron si había visto algún famoso, mal parqueado, a lo que ella contestó haciendo mención al nombre de la famosa. En ese momento, destapó la bomba y manifestó haberla visto muy drogada al punto de no poderse valer por sí misma. A Carolina Cruz, hace muchos años. Yo creo que estaba de novia con Mencken. Estoy hablando recién yo salí de, protagonistas, en 2014, ella no tenía hijos, comenzó diciendo. La polémica mujer contó que la vi consumiendo droga y en una posición muy, y no por consumir droga, sino que estaba llevada de él, escasamente se podía parar, indicó. Aunque lo que estaba revelando dejó a más de uno fuera de lugar, Calderón enfatizó en que era en una época en la que ella posiblemente estaba soltera y no tenía hijos, por lo que argumentó que podría tratarse de una situación en la que muchas personas jóvenes se ven involucradas en las fiestas. Pero te digo, no era mamá, de pronto era soltera, muchos hemos hecho cosas peores, pero sí me sorprendió, finalizó. ¿Será cierto? ¿Tú qué opinas? Si llegaste hasta aquí, comenta desde qué país nos ves. No olvides suscribirte para más noticias.